Hola, hola, hola. Volvimos esta vez con el programa de tutoría para... Tercero y cuarto de secundaria, Katy. ¿Cómo están amigos y amigas? Nosotros felices de estar nuevamente con ustedes en este espacio radial elaborado especialmente para ustedes. Así es, Luis. Hoy queremos agradecerle a cada uno de nuestros estudiantes de todo el país que nos acompañan siempre. Katy, y para iniciar este programa viene algo muy, muy, pero muy importante. Sí, Luis. Vienen los saludos de nuestros estudiantes. ¿Cómo están chicos y chicas? Hola amigos de Aprendo en Casa. Me alegra que haya ingresado mi saludo. Soy Paula y tengo 15 años. Vivo en el hermoso Valle de Jauja, Junín. Les cuento que por estos días hay calorcito en mi zona. De día sale un sol intenso, pero en las noches siempre hace frío. Aquí hay muchos lugares hermosos y naturales para conocer. Además, se pueden realizar actividades físicas como caminatas por el cañón de Xiupto, que es un lugar impresionante. Ideal para escalar, pasear en bicicleta. Bueno, me despido y aprovecho para enviar saludos a mis profesores y a mis compañeros del cuarto D del Colegio Nacional 10 de Abril. ¡Chao, amigos! Hola, Katy y Luis. Soy Sebastián. Vivo en Conaica, Huancabelica. Quiero decirles que me gusta su programa y lo escuchamos con mi hermano Hernán, ya que él está en tercero y yo en cuarto de secundaria. Ambos estudiamos en el Colegio Santiago Antunes de Mayolo. Aquí en mi pueblo se cultivan mucho las habas, la avena y el trigo, además de tener grandes ganaderías. Ah, y olvidaba contarles que el nombre de mi distrito Conaica viene del quechua que significa dar. ¡Qué bonito, ¿verdad? Nuestra tutora siempre nos dice que debemos estar orgullosos del nombre de nuestro pueblo y que hoy más que nunca debemos ser solidarios y los actos de solidaridad se demuestran en dar más que en recibir. ¡Chao! Ahora sí, ya estamos listos, Katy. ¿De qué trata el programa de hoy? Hoy vamos a hablar sobre el trabajo en equipo. ¡Ajá! El trabajo en equipo. ¡Qué interesante y qué importante el tema que tenemos el día de hoy! Pero, ¿me puedes dar, por favor, algunos alcances? Claro que sí, Luis. Con mucho gusto. El trabajo en equipo es el conjunto de estrategias, habilidades y metodologías utilizadas por un grupo de personas para lograr una meta u objetivo común establecido. ¡Oh, qué interesante! Entonces hoy aprenderemos más acerca de las habilidades que debemos tener para trabajar con éxito en grupo. ¡Exactamente, Luis! Por eso el programa de hoy se llama... ¡Trabajando en equipo! El día de hoy comenzamos con la historia de Amaru, de Apurímac. Amaru tiene algo muy importante que contarnos. ¡Hola, Amaru! ¡Te escuchamos! Hola, Luis y Katy. Miren, les cuento. Mi nombre es Amaru. Tengo 15 años y dos hermanos. Carlitos de once y Manuel de nueve. Al igual que muchas familias, hoy en día nuestros padres han tenido que adaptarse al trabajo desde casa o teletrabajo. Mi madre es maestra en una escuela pública aquí en Apurímac y mi padre tiene un negocio de abarrotos en el mercado, por lo que se turnaban para realizar las tareas diarias en casa. Desde que inició la cuarentena, si bien papá continuó trabajando en el mercado con todas las medidas de seguridad sanitaria, mamá ha tenido que cumplir más de una función en casa, la de madre, esposa y trabajadora. En ocasiones le he visto quedarse hasta altas horas de la noche en la computadora preparando sus clases y luego levantarse muy temprano para realizar sus clases virtuales. Y entre tiempo y tiempo prepararán el desayuno, la lonchera para mi padre, el almuerzo, lavar la ropa y limpiar la casa. En fin, ya se imaginarán lo cansada que estaba la pobre. Un día la vi quedarse dormida encima de la computadora de lo cansada que estaba y me dije, eso no puede seguir pasando, no es justo, necesita descansar. Conversé con mis hermanos sobre cómo podíamos ayudar a mamá con las tareas del hogar. Así que durante la cena le dijimos a mamá que le ayudaríamos con las labores de la casa. Le recordé lo que siempre nos dice, somos un equipo y debemos apoyarnos unos a otros. Papá, por otro lado, se rió y nos miró un poco incrédulo por lo ofrecido. Pero mamá nos agradeció con una enorme sonrisa, se veía muy entusiasmada. Al otro día distribuimos las tareas de acuerdo a nuestros gustos y o habilidades. Por ejemplo, yo me encargo de preparar el desayuno en las mañanas. Carlitos barra la casa y Manuel los servicios. Además, cada uno limpia y ordena su cuarto. Y todos ayudamos a sacar la ropa para lavar y ayudamos a mamá teniendo en el cordel. También acordamos que podíamos intercambiar las responsabilidades a fin de que todos pudiéramos participar de las responsabilidades. Para finalizar, establecimos acuerdos de convivencia para comunicarnos, apoyarnos, cuidarnos y tratarnos con respeto unos a otros como equipo, como familia. Al cabo de una semana, notamos que mamá se muestra más tranquila con su trabajo y sobre todo más descansada. Trabajando en equipo, las tareas se cumplen más rápido y tenemos más tiempo para divertirnos juntos o realizar algún pasatiempo solos. Incluso papá, que se mostró incrédulo al inicio, ahora cocina todos los fines de semana y lavando su ropa, dice que él también es parte de este super equipo. ¡Excelente, Amaru! Es muy importante lo que nos comentas. Qué gran lección de trabajo en equipo y sana convivencia han aprendido tus hermanos y tú. Y como dice tu mamá, la familia es un equipo y todos deben aportar para que se mantenga unido y protegido. Así es, Luis. Amaru nos ha compartido una gran lección sobre el trabajo en equipo, que como vemos, no solo es importante en el colegio, cuando realizamos trabajos de grupo, sino también en otras esferas de nuestra vida, como la familia, los amigos y vecinos, la universidad o el trabajo. De acuerdo, Katy, este programa promete. El caso de Amaru nos sirve de mucho para aprender la importancia del trabajo en equipo, ya sea con la familia, amigos, vecinos, en fin, con todos aquellos con los que convivimos y vamos a convivir a lo largo de nuestra vida. Buen dato, Luis. Y ahora todos, lapiceros y cuadernos a la mano. ¡Se vienen las preguntas! ¡La pregunta, 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 casero, pregunte! Primera pregunta. ¿Te has sentido identificada o identificado con la historia de Amaru? Segunda pregunta. ¿Consideras que las familias son un equipo y por ello todos deben aportar para lograr sus objetivos en el día a día? Tercera y última pregunta. ¿Cómo aportas a tu equipo familiar en el día a día? Comenta cómo trabajan en equipo en tu familia. ¡Cati, Cati, Cati! Dime, Luisito. Te cuento que ya tenemos respuestas y parece que las chicas y los chicos se han identificado con la historia de Amaru. ¡Uy, tan rápido! Se ve que todos están enganchadísimos. A ver, léeme algunas. De acuerdo, te leo un mensaje por pregunta. ¿Te has sentido identificada o identificado con la historia de Amaru? María de Pasco nos cuenta que se ha sentido muy identificada con la historia de Amaru porque en su casa pasó algo similar. Ella y sus hermanos menores no habían tomado en cuenta todo lo que su madre hacía por ellos. Cuidarlos, atenderlos, buscar el sustento, etc. Por lo que también, junto a sus hermanos, ha empezado a asumir responsabilidades en casa. Sigo leyendo algunas respuestas esta vez para esta pregunta. ¿Consideras que las familias son un equipo y por ello todos deben aportar para lograr sus objetivos en el día a día? Y Ronnie, de ICA, nos dice que para él, la familia sí es un equipo. Le parece buena la analogía ya que todos se comprometen, asumen responsabilidades y aportan desde sus habilidades para lograr el objetivo común. Gracias por tu respuesta, Ronnie. Amaru ha realizado una buena analogía sobre el trabajo en equipo que debe existir en la familia. Muy cierto, Katy. A ver, sigo con la tercera pregunta. ¿Cómo aportas a tu equipo familiar en el día a día? Comenta cómo trabajan en equipo en tu familia. Alex de Moquegua nos dice que, al igual que Amaru, todos los miembros de su familia se han distribuido las tareas del hogar. Es decir, cada uno ha asumido un rol. Por ejemplo, él se encarga de ordenar su cuarto, ayuda a sus hermanos con sus tareas y saca todos los días la basura. Y todos se ponen a limpiar la casa para hacerlo más divertido. ¡Bravo! Muy bien. Qué buenos comentarios, chicas y chicos. Estoy muy orgullosa de todas y todos ustedes. Cada día vamos brindando mejores respuestas. Gracias a su capacidad de reflexión y pensamiento crítico sobre los casos que juntos analizamos en cada programa. Katy, la historia de Amaru nos demuestra que el trabajo en equipo se puede desplegar en diferentes lugares. A veces pensamos que tiene que ver exclusivamente con las tareas o actividades escolares. Pero el trabajo en equipo es necesario en cualquier grupo humano, cuando deseamos lograr objetivos comunes. El trabajo de equipo nos permite asumir responsabilidades para aportar al grupo y valorar el aporte de cada uno de los integrantes. Todos suman para lograr con perseverancia nuestros objetivos o superar las dificultades que en la vida se nos pueda presentar. Sí, Luis, pero también debemos tener en cuenta algunos criterios o pautas para poder trabajar en equipo. ¿No lo crees? ¿Qué tal si nos das algunas orientaciones? De acuerdo, Katy. Hay cuatro criterios básicos que debemos tomar en cuenta para que el trabajo en equipo funcione. Y no es tan complicado. Escucha con atención. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Presta mucha atención. Los criterios son los siguientes. Primer criterio. Definir el objetivo, meta o dificultad a superar. Cuando deseamos emprender una tarea, proyecto, meta, etc. en grupo, es muy importante que primero definamos cuál es el objetivo u objetivos que deseamos alcanzar en conjunto. Ello nos permitirá determinar y encaminar nuestras acciones para el logro de estos. Segundo criterio. Distribución de tareas o roles. Al empezar a trabajar en equipo, se recomienda definir claramente la división de las tareas o roles a asumir como miembro del equipo. La asignación de tareas debe realizarse tomando en cuenta las habilidades de cada miembro. De esa manera, cada uno de los integrantes tendrá claro qué se espera de él y dará lo mejor, el mejor aporte para el logro del objetivo. Y para ello es muy importante establecer un horario de actividades. De esta forma, tendremos claro quiénes están a cargo de cada tarea y en qué momento deben cumplirlas de acuerdo con lo acordado en el grupo. Cuarto criterio. Comunicación y respeto. Sí, durante el trabajo en equipo es importantísimo mantener una buena comunicación entre los miembros, ya que esto permitirá conocer los avances, dificultades y apoyos de ser necesario. Y para ello se debe tener en cuenta siempre el respeto a todos sus integrantes, además de practicar una comunicación asertiva en todo momento. Ello permitirá establecer vínculos saludables entre los miembros y promover una sana convivencia. Excelente explicación, Luisito. Me quedaron clarísimos estos criterios. Los tendremos en cuenta para poder trabajar en equipo. Muy buenos apuntes. Exacto, Katy. Todas y todos debemos tener en cuenta estos criterios y consideraciones para aprender a trabajar en equipo de forma ordenada y sobre todo respetando el aporte de cada uno de los integrantes. Recuerden que el respeto y la comunicación son vitales para poder mantener una sana convivencia al momento de trabajar en equipo. Claro que sí, Luis. Pero cuéntame, ¿qué habilidades sociales fortalecemos al trabajar en equipo? Muy buena pregunta, Katy. Mira, te explico. El trabajar en equipo nos permite poner en práctica y fortalecer habilidades y capacidades como la empatía, tolerancia, asertividad, autonomía, liderazgo, responsabilidad, respeto, resiliencia, entre muchas otras. Todo ello permite, como ya hemos mencionado, establecer vínculos y relaciones saludables entre sus miembros. Si recién nos sintonizas, recuerda que este programa es para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Vaya, vaya. Todas esas habilidades y competencias se desarrollan y fortalecen. ¡Uhú! ¡Qué importante! Había sido trabajar en equipo. Estoy sorprendida. ¡Impresionante! Luis, ¿sabes qué me gustaría en este momento? Me imagino, me imagino, Katy. Pero a ver, a ver, dime, dime, dime. Pues me encantaría que nuestros estudiantes compartan sus trabajos. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! O sea que ha llegado el momento de poner en práctica lo aprendido. ¿Qué actividad les pediremos que realicen hoy a nuestras amigas y nuestros amigos estudiantes? Bueno, esa semana las chicas y chicos tendrán que hacer el siguiente reto, que se llama Mi familia es un super equipo. Para ello, deberán tomar en cuenta los criterios que hemos mencionado para mostrarnos cómo su familia trabaja en equipo. ¿Recuerdan los criterios? Sí, no. Bueno, descuiden. Aquí les recuerdo lo mencionado. Uno, definir el objetivo, meta o dificultad a superar. Esto quiere decir que en familia deberán elegir o establecer un objetivo a alcanzar en la semana. Número 2. Distribución de tareas o roles. Luego, deberán establecer responsabilidades y roles para cada uno de los miembros de la familia. Recuerden considerar las habilidades y fortalezas de cada uno. Tres, establecer un cronograma u horario. Entonces, van a establecer un cronograma u horario de trabajo para lograr el objetivo. Cuatro, comunicación y respeto. Por último, van a establecer acuerdos de convivencia que les permita mantener una buena comunicación entre todos los integrantes, valorando y respetándose unos a otros. Aquí escribirán al menos dos acuerdos que han tomado en familia para lograr una buena comunicación durante la realización del proyecto o tarea. ¡Qué divertido va a ser ese reto! Sí, divertido, dinámico y sobre todo de mucho aprendizaje, pero ello no queda ahí. ¿Ah no? ¿Y qué más les vamos a pedir? Bueno, nada complicado. Una vez alcanzado su objetivo como segunda actividad, deberán reflexionar en familia sobre la tarea realizada en equipo. Para ello, vamos a facilitar las siguientes preguntas que serán respondidas por cada uno de los integrantes de la familia. ¿Qué logros o beneficios han podido identificar al trabajar en equipo? ¿Qué logros o beneficios han podido identificar al trabajar en equipo? ¿Qué momento o anécdota es la que más valoraron o recuerdan durante el trabajo en equipo realizado? ¿Y por qué? ¿Qué momento o anécdota es la que más valoraron o recuerdan durante el trabajo en equipo realizado? ¿Y por qué? Para finalizar y de manera opcional, deberán registrar con una cámara o el celular algunos momentos de trabajo en equipo realizado por su familia y compartirlos en sus redes, los que tengan acceso. Muy buenas actividades, Katy. Muy buenas. Estoy seguro que las familias van a divertirse mucho trabajando en equipo. Exacto, Luis. Aprender es divertido. Y este reto permitirá, además de divertirse, a valorar el aporte de cada uno de los miembros de la familia y a convivir saludablemente. ¡Buenazo! Ya quiero ver esos portafolios. Si desean, los pueden decorar y para ello pueden usar, como siempre, fotos, stickers, dibujos o recuerdos que tengan en sus casas. Usen toda su creatividad. Es un recuerdo para ustedes. Bien, Katy. La verdad es que esta actividad me ha inspirado muchísimo. Gracias, Luis. Hemos llegado a nuestro momento. Inspírate del programa. ¿A quién tenemos hoy? El día de hoy nos acompaña Raida Dávalos. Ella es docente de comunicación y tutora en la región Apurímac. Te escuchamos, Raida. Muy buenos días, Luis y Katy. Un abrazo para ustedes dos y para todos nuestros queridos estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. El día de hoy quería compartir con ustedes una reflexión sobre la importancia de trabajar en equipo para las y los estudiantes. Si están las madres y los padres por ahí, los invito a prestar mucha atención. ¿Por qué es tan importante practicar el trabajo en equipo? Recordemos que vivimos en sociedad y constantemente mantenemos o establecemos relaciones con distintas personas y en distintos ámbitos o espacios, como el hogar, la escuela, el barrio o comunidad, la universidad y el trabajo. No solo interactuamos de forma física, sino también virtual. Casi siempre estamos en continua interacción, por ello, aprender y practicar el trabajo en equipo resulta sumamente importante hoy en día. En el hogar y en el aula, es importante que comprendan que, como parte de la familia o grupo, deben asumir algunas responsabilidades. Además, si todos los miembros colaboran en las actividades del día a día, cualquier tarea u objetivo a lograr resulta más rápido y sencillo. Debemos desde pequeños ir asumiendo responsabilidades. Esto les permitirá sentirse parte importante de la familia y ser poco a poco más autónomos o independientes. El trabajo en equipo permite, además, ejercitar la cooperación, tolerancia, mostrar apertura a otras ideas, tolerar la frustración, aprender a compartir, a escuchar, ser paciente y respetuoso con los demás, ser empático y asertivo. El trabajo en equipo desarrolla nuestra capacidad de liderazgo y creatividad para buscar solución frente a un problema u objetivo a alcanzar, entre otras habilidades importantes que nos servirán en la interacción social, en todos los ámbitos, en nuestro día a día. Es importante también mencionar que es una buena actividad para eliminar los prejuicios y estereotipos de género, que afectan el desarrollo personal y las relaciones interpersonales. Por ejemplo, cuando como sociedad promovemos que ciertas actividades en el hogar o la escuela sean realizadas solo por hombres o mujeres. Un ejemplo sería cuando en el hogar asignamos la tarea de lavar los servicios, cocinar o barrer solo a las mujeres. O en la escuela, cuando asignamos las actividades de agilidad, fuerza y liderazgo solo a los varones. Al realizar esto, solo estamos contribuyendo a reforzar los estereotipos entre hombres y mujeres. El trabajo en equipo es un buen espacio para romper con estos estereotipos y prejuicios que tanto daño nos hacen como sociedad, ya que afectan en gran medida el establecimiento de una sana convivencia entre hombres y mujeres. Además, imposibilita el desarrollo integral de nuestras habilidades y capacidades por miedo a los prejuicios y estereotipos que mantenemos como sociedad. Y para finalizar, recordemos que el mercado laboral está cambiando y las empresas ahora están buscando trabajadores que estén preparados para trabajar en equipo. No solo se valoran las aptitudes individuales, sino su capacidad de colaborar con los demás para lograr un objetivo común. Aquellos que aprendan a desarrollar estas habilidades y competencias sociales contarán con más oportunidades laborales. Raida, gracias por lo compartido con nosotros. Qué importante mensaje brindado. Un abrazo y cariños para ti. Ay no, esa es la música del final del programa, Katy. Otra vez se nos pasó volando. Entonces vamos rápido con el repaso, Luisillo. Muy bien, hoy hemos hablado sobre el trabajo en equipo y cómo a través de su práctica en la escuela, en la familia, el barrio o la localidad podemos promover el desarrollo de muchas habilidades como la asertividad, la tolerancia, apertura a otras ideas, compañerismo, empatía, capacidad de escucha, creatividad, liderazgo, en fin, muchas otras más. Además, permite desarrollar la responsabilidad y autonomía. Cierto, Luis, y como si fuera poco, trabajar en equipo nos brinda la posibilidad de romper con prejuicios existentes en nuestra sociedad, posibilitando que hombres y mujeres puedan desempeñar distintos roles o responsabilidades basados en sus habilidades y no en su género. Así es, Katy, qué importante es fomentar el trabajo en equipo. ¿Qué te parece si recordamos una vez más los cuatro criterios básicos para poder realizarlo? Uno, definir el objetivo que deseamos lograr. Dos, distribuir tareas o roles de acuerdo con las habilidades de los miembros. Tres, establecer un cronograma o un horario en el que se realizarán las actividades. Cuatro, fomentar la comunicación y respeto entre los miembros del grupo. Ahora sí, chicos y chicas, no dejen de practicar el trabajo en equipo. Recuerden, en equipo lo hacemos mejor. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia y que tengan una linda semana. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero